El presidente del grupo automovilístico japonés Honda, Takano Bujito, dimite tras el escándalo de los airbags defectuosos. De forma imprevista, Ito anunció que el 1 de abril cederá su puesto a la estabra director general Takahiro Hachigo para pasar a ser un simple consejero del grupo. En los últimos años, Honda se ha visto obligado a llamar a un total de 13 millones de vehículos, sobre todo en Estados Unidos, para verificar estos airbags fabricados por el también japonés Takata y que pueden dispararse cuando no es necesario provocando accidentes. Ito llevaba seis años al frente de la empresa y había logrado superar la crisis financiera y el tsunami en 2011, pero la imagen de fiabilidad de la compañía queda a la hora dañada.